En primer lugar, quiero enviarles un fuerte abrazo, toda la solidaridad a la Madre de Itoja Ingó, que comienza en el juicio. Lógicamente nos preocupa porque este es un problema de todos y todas en el país y tenemos que cambiar esta grave situación que hoy sufre el pueblo de fumigaciones, de monos cultivos. Ustedes saben que lo más peligroso son los monos cultivos de las mentes. Esto de hacernos creer que eso tiene que ver con el desarrollo, con el progreso, con la vida. Eso tiene que ver con la destrucción de la vida, con las graves consecuencias que hoy está afectando a muchos pueblos sobre la fumigación, los monos cultivos, los desmontes, que va contra la Madre de la naturaleza. Por eso tenemos que ver cómo trabajar y pensar nuevos conceptos de desarrollo, no el desarrollo como explotación donde la ganancia se privilegia sobre la vida de los pueblos, sino el desarrollo como equilibrio, equilibrio del ser humano con la Madre de la naturaleza, con la vida, cómo el ser humano puede utilizar los recursos de la naturaleza como parte de eso y no como apropiándose en forma mal sana como lo están haciendo. Y vemos que siempre lo más afectado de todo eso es la gente más necesitada, la gente más pobre, que es la mayoría. Y el enriquecimiento de unos pocos a costa de la mayoría del pueblo. Así que les deseo mucha fuerza, mucha esperanza. Quiero decirles que hay muchos sectores que vienen trabajando por la salud, por las condiciones de vida, para que no le saquen la vida a nuestros niños, que pierdan la vida por todas estas cosas y que les arrebaten la sonrisa y la posibilidad de vivir dignamente. Así que mucha fuerza, mucha esperanza y seguiremos unidos.